Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy deshichados. Si pudiera volver a empezar de nuevo, a morder el febo, a darle al corazón lo que le veo, mirarle a los ojos, decirle que la quiero, que no tengo otra ley, que su voz y este lapicero y que le jodan. Al mundo en su comparsa, todo es una farsa, un baile de sombras y disfraz. Yo me quedo en casa, viendo jugar al Barça, esperando que razón y corazón hagan las paz. Mira, me represento a los hombres que luchan duro, a los hijos sin nombre del presente sin futuro. Yo soy de escribir poco pero puro, de esos locos que creen que las palabras son más fuertes que los muros. Y esto no, no es cantar, es reír por no llorar, aprender a navegar sin haber visto nunca el mar. Es la misma sangre, la misma melancolía, hambre que nos hace el pan nuestro de cada día. Y si la vida es una herida, la dejo que duela, el tiempo vuela y va firmando nuestra esquela. Y yo tan solo quiero no aprender todo a las malas, pero el cielo queda lejos, pa' los ángeles sin alas. Y si la música bastara pa' ser libre, te juro que mis versos ya no serían en vano. Pero, yo siempre consigo lo que quiero, quien me iba a decir que enero caía, verás. Si pudiera volver a empezar de nuevo, sin morder el celo, sacaría mi corazón del fuego. Y sin pasión, le diría que no la odio, es obvio, pero nunca debimos ser novios. Que abobio, cuando dos personas sin cínica están durmiendo juntos, la vida se vuelve cínica. Y la convivencia, es una sentencia, el amor se va, por donde se pierde la paciencia. Tanto plato roto, tanto corazón roto, tantas fotos, ahora ya no hay en nosotros. No hay lugar común, no hay falso te quiero, por no lastimar, por la falsedad de ser sincero. No hay dinero, para comprar el tiempo muerto, cuando cada mes es enero y el futuro inquierto. No hay tintero, que dure lo suficiente, si la crónica va a terminar con lágrimas calientes. Cuantos recuerdos que olvidar tenemos a medias, cuanta miseria, si esto no sale en Wikipedia. Si por cada día felices son castigos, ¿para qué quería tenerte sin saber qué hacer contigo? Qué pesadilla, supongo que la rutina que asesina el sentido común y pone de rodillas, te tapa los ojos. Dicen que el amor es ciego y no es verdad, el amor es un lobo entre corderos. I'm so sick to suck in a dick of this cruel, cruel thing. I've got more to take just to please the woman, but that's all gonna change. We're all gonna change, yeah, that's all gonna change. Si pudiera volver a empezar de nuevo, pedir perdón al Evo, rendir mi corazón ante tu juego. Volver a ser don Diego y escribir bajo la luna, tatuar tu amor con fuego entre las penas de mi pluma. Pero es el tiempo que se esfuma y siempre llego tarde a los altares de los bares donde brindan con la bruma. Dejando que el desamor consuma como el mar se lleva al agua, más solo deja la espuma el amor perfuma. Pero murió la estueta, como el silencio olvidado mató al poeta. Y es la saeta que aprieta mi calendario y como Romeo y Julieta moriría por sus labios. Por culpa del amor prohibido, cansado y mal herido, perdido en la arboleda del olvido. Vencido en mil batallas, aunque no he caído muerto, pero he volado sin alas, en contragua en el desierto. Y entre mis cielos, lluvia entre mis ojos, agua entre mis cielos. Puedo bajar la luna de los cielos, pero no puedo cambiar el dolor de mis lapiceros. Siento el aguacero, el acero contra mi nuca de un enero traicionero. Un otoño de hojas caduca de los árboles caídos, marchitados donde duermo. Como un barco de papel, a la deriva del recuerdo. I'm so sick to suck in the dick of this cruel, cruel scene. I've gotten what it takes to please a woman, but that's all gonna change. We're all gonna change. Yeah, that's all gonna change. We're all gonna change. I'm so sick to suck in the dick of this cruel, cruel scene. I've gotten what it takes to please a woman, but that's all gonna change. We're all gonna change. Yeah, that's all gonna change. Discurso básico. Discurso clásico. Yo, 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 soy como el líquido, entre el hip hop y yo siempre hubo líbido. El tímido vividor que siempre fue sigue nítido. Un híbrido entre el hip hop consciente y estilo exhibido. Con los años y adquirido experiencia de lo vívido. Y todos los MCs quieren pistas sobre el génesis, viven crisis de artistas. Pero los reales escritores solo escriben las espinas de todas las lindas flores. De los prados del ingenio, del hemisferio más real de tu compañero. Poetas del milenio, estás buscando un premio. Pero no se consiguen las cosas como las viven, se viven aquí en mi gremio. This is real. Muchos no se fían de mi habilidad fría. De día a día que guía mi filosofía. Esas arpías fríes que tanto están hablando. Les doy vida con mis, pero las mato callando. Keep it real, keep, keep it real, keep it real, keep it real, yo. Keep it real, keep, keep it real. Take it out like this, let me like that. Parrafo cúbico, te presento el único. MC capaz de hacer estremecer al público. Poeta y músico, te pulo a capela con la estela de mi corazón. Haciéndome lo acústico, yo, yo represento. Me pone el tempo, desde Zaragoza hasta donde nos lleve el viento. El corazón, la brújula, la voz, el instrumento. Y no vendo mi alma de momento. Tampoco intento que niñas compren mi foto. No, loco, no quieras compararte con nosotros. Escribo floto, enamoro a los devotos. Y dejo a los MCs con el corazón tan roto. ¿Qué? Vienen a pedir más de lo mismo. R.A.P. como si fuera el catecismo. Mi caligrafía ya conoce los abismos. Es mezcla de poesía y sobredosis de realismo. Keep it real, keep, keep it real. Keep it real, keep, keep it real, yo. Keep it real, keep, keep it real. Make it up like this, let it make it up. No sabe el crítico, más toda crítica. Como el político, a la política. Sin ser hipócrita, el ateo empezará a creer después. Ahora estás siendo iluminado y la verdad es compañera del estrés. Solo digo lo que ves, no lo que veo. Lo que digo no es lo que crees, es lo que creo. Lo bueno de una máscara es que enseña cosas nuevas. Lo malo es que al final solo engaña al que la lleve. Pero lo que, al jardinero del rey de espadas, no le gustan las monedas porque tienen dos caras. Las semillas de la duda crecen bien en interior, florecen en exterior y pueden ser trasplantadas. Cruce de miradas, requien por el país donde vivo. Por el paraíso del gris, cuando todo se convierte en nada. ¿Quién necesita serpientes para morder la manzana envenenada? Chau. 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 Tal vez que me miro en los pies, veo polvo de camino en mi cabeza, veo ganas de estrés, tal vez comprendas cuál es mi procesión, va por dentro, por fuera, soy todo corazón, con inspiración para llenar el renglón. Si otro más, cumplo con mi profesión, ladrón de momentos vividos del día después, contento de seguir, cansado como ves, yo sé del dolor de vivir sin fe en un lugar donde nadie se pregunta por qué. Empecé a rapear y pasé a ser un cliché, ya no quiero serlo más, las medallas que gané, el terreno que perdí, es todo para ti, no lo quiero para mí, volvería a ser un bebé, por besar al olvido y sus labios carmesí, iré al banco del tiempo y romperé mi pagaré. Por querer contar estrellas como un indio en el desierto, aprendí a vivir de noche y a soñar siempre despierto, mundo cruel, amor incierto, guerra sin cuartel, con el pecho al descubierto. Yo soy lo que veo, soy lo que leo, soy lo que escucho, yo lucho por lo que creo, a veces me peleo con el tiempo y otras le regateo, por un minuto más en el recreo. Y así, vivo con la fiebre en la palabra, libre como una liebre y loco como una cabra, cuando escribo ya se sabe, parece que no cabe, la pongo suave y fácil por la escuadra. No hay ni cielo ni el infierno, yo me quedo en tus caderas, siendo pasar inviernos y cuajando primaveras, verás, todo lo que quiero en esta jungla es poder vivir cantando de la cuna hasta la tumba. Cada vez que me miro al espejo y veo a ese niño convertido en viejo y con mirada falta de cariño, desde el alma. Comprendo que la vida no es un juego y suelo caminar desnudo ante el fuego buscando calma, con ganas en la piel del corazón, soy el ladrón de miradas de polvo de hadas en mi colección. Suave seda, vivo en una luna de avellaneda, ya no necesito hojas, necesito una arboleda pa' escribir. Todo aquello que nos queda sin decir, sin contar, sin vivir, de los adictos al sufrir, elixir de los poetas que sangran sus sentimientos y que lloran porque no saben vivir estando muertos. Los días pasan, los años pesan, extraños casan, los daños cesan, rebaños rezan a su guía, yo todavía temo a este horizonte al que tantos le llaman vida, yo no sé ponerle nombre. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra, qué importa la palabra que me nombre, si es indiviso y uno en el tema? Gurusaco, oh Borges, miro este querido, mundo que se deforma y que se apaga, en una pálida ceniza vaga, que se parece al sueño y al olvido. Y es que a veces, la vida es como un rayo de luna. Un día de abril, si es que me sino insano por fin, entre sangre y dolor, prematuro es un querubín, vino al mundo, abrió los ojos como al descuido y rompió a llorar, pero sin hacer ningún ruido. Su mamá lo cogió en brazos, lo puso de pie y observando cuidadosamente a su bebé, dije tienes manos delicadas y largas palanjes, son manos de pintor, te llamaremos Miguel Ángel. Pasó un año, un año y un día, pasó otro año, el niño no hablaba todavía y era extraño, parecía despierto y escuchaba, pero si le preguntabas algo no te contestaba y lo consultaron. No es autismo señores, fue el unánime diagnóstico de los mejores médicos, cálmese señora y no llore, verán ustedes, Miguel Ángel puede hablar, lo que pasa es que no quiere. Se acostumbraron, en el colegio era el idiota que no hablaba, que sacaba las peores notas. En su infancia fue como un retiro apartado, hizo un test de inteligencia y resultó ser superdotado, universitario a los diez, ¿quién lo diría? El niño que no hablaba y jugaba solo en la guardería, todos pensaron, ahora todo cuadra, pero él siguió sin decir media palabra, licenciado en derecho a los trece, arquitecto a los dieciséis. Lo que más curioso me parece es que sepa cuatro idiomas y no practique ninguno, aprendió a reír cuando le propusieron ser tuno, aprendió a llorar cuando su madre murió de cáncer. Este es un recuerdo que quisiera olvidar, ella dijo en su lecho de muerte que quería oírle y él le quiso hablar, pero no sabía qué decirle. Pasó el lucho estudiando, me dijo a los veintiuno, todo ese tiempo sin tener amigo alguno que hablara con él y le dijera. Mala suerte Miguel, no hay estudios para comprender la muerte, tienes que ser fuerte y aceptar el dolor. Y claro, el amor lo alcanzó como un disparo, se cruzaron por la calle, se miraron a los ojos y lo tuvo que parar, empezó a ponerse rojo. Como veréis, debo decir que no era gran cosa, pero que más da, a él le pareció maravillosa y dejó de pensar. Por primera vez en su vida se dejó llevar, ella lo miraba divertida, él empezó a sudar. Nunca estuvo más despierto, fue Moisés dividiendo en dos las aguas del mar muerto. Fue Abraham ofreciendo a Dios, su hijo en sacrificio, fue José Monge, dejando el vicio. Y dijo, tú eres el amor de mi vida y yo, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Nunca había hecho esto antes. Tréeme, en toda mi vida nunca hablé con nadie, ni siquiera quise hacerlo cuando se murió mi madre. Pero tú me has vuelto loco, no sé qué está pasando, tengo tanto que contarte. Por fin estoy hablando, solo tú lo has conseguido. Al verte he comprendido que el silencio que guardé lo quiero gastar contigo y quiero estar contigo. El tiempo se para, Miguel Ángel no respira, ella saca algo del bolso, polígrafo y papel. Escribe unas cuantas líneas y esto es lo que pone él. Hola, mi nombre es Lucía, encantada, pero debo confesarte que no entendí casi nada. Por favor, háblame de frente y salgo de dudas, leyéndote los labios porque soy sordo-muda. No, 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 no. La conocí en el andén de la estación de las promesas incumplidas, de donde los trenes van en dirección prohibida. Allí me dijo te querré toda la vida, pero su primer beso ya se había despedida. Mira, aquella noche en la ciudad llovía mares y ella estaba sola, bailando en los altares, de los bares, de juglares que buscan amor barato, a esa hora en que los poetas solo escriben garabantos. Tú no buscabas marido, yo no buscaba una musa, tú jugabas al olvido como la ruleta rusa. Y yo sentado, mi pensamiento fijo en una excusa que me deje descifrar el acertijo de tu blusa. Dije, tus ojos tienen la tristeza de la luna, yo soy un poeta sin fortuna. Deja que te explique que yo ya no tengo cura, diles que cuando muera quiero que me entierren en tu cintura. Más yo la guardo en el cajón de los recuerdos, de los besos nunca dados. Donde se guardan los miedos y los pecados. Ella me dijo, estaré siempre a tu lado, mientras derramaba lágrimas de amor al olvidado. Y aunque no murió el amor, mi corazón anda de luto. Soy de aquellos que repiven en el último minuto, yo voy recogiendo el fruto que planta en el corazón. Entre la sed de la rutina y las grietas de la pasión y en mis escamas, rebusco entre las damas, mi verso sigue en llamas. Y quizás no te contestes si me llamas, pero duermo en otras camas a pesar de los dilúes. Pa' encontrar en otros labios lo que me dieron los tiros que son fuego. Fuego que se aviva en mi tormento. Las cosas del amor yo las cocino a fuego lento. Lento, 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 lento. Y aunque sonría por fuera estoy muriendo por dentro. Me dijo, tal vez te pida que me hagas un hijo. El puesto de amante está vacante y busca a alguien fijo. Como tengo un currículum ficticio y experiencia en relaciones que no van a ningún sitio. Soy perfecto para el puesto. Y aunque no está loca por mí, me dice, empiezas dentro de dos copas. Demuéstrame que no eres una persona sensata. Y esta noche a lo mejor me te salgo más que la pata. Veo al resto y son tristes. Yo soy algo menos triste simplemente porque fui a hablar. Entro en el cuerpo a cuerpo con actitud y párrafa. No soy ningún doctor, pero sé cómo curarla. Mirándole el culo con disimulo pienso, chica, tienes clase. Creo que podría enamorarme, pero ya se sabe. Esto es un bar, estoy borracho y he dejado el amor encerrado en casa bajo llave. No soy ningún maestro. Me aseguró que todavía acá tienes que hacer queenerle. Usted vivir el amor. Imeемон science. No soy ningún maestro. Lo zijn benevolente. No soy ningún maestro. No soy ningún es reverente. Mientras el rap se mueve rápido, yo despacito bebo y fumo Escondo una sonrisa tras el humo Yo no soy de lujos ni de roches, yo soy de contar estrellas Como un gato por las noches voy andando, sin sueño y sin trabajo Dueño de un arma honesta, que va puesta rodando puesta abajo Mi madre ya me dijo, hijo ama tu trabajo, lo bueno es el camino para que coger atajos Tú quieres ser rapero, quieres fama y un nombre, pero no sabes ser hombre primero Si quieres que respete a tu rap y a tu lapicero, mejor quítate la máscara y rapea algo sincero Que hoy solo es folio y cenicero, guárdate tu podio y tu dinero Que yo transformo el odio, sucio carcelero Lo convierto en opio negro puro en mi tintero, sin dinero, pero rico Chico cojo el micro y testifico, más de media vida con el boli sigo a Kiko Me explico, enganchado a esta mierda como al perico, y es que mi corazón es todo lo que sacrifico Yo, que sabéis de mi persona, me enamoré del suelo, de tanto besar la lona Perdona, si quieres te regalo la corona, tu apatique, a mi ya me la suda vuestro pique Yo soy de amigos y de poker, de salvar a la dama sacrificando el enroque Yo soy de hablar con un poquito de sarcasmo y de dejar a la rima siempre a punto del orgasmo Y esperar un segundo, esperar otro segundo Y justo cuando el alma se quiere escapar del cuerpo siento que nazco de nuevo estando en paz con este mundo Amor y verso y nada importa, el resto del dolor el pecho en esto lo soporta Voy sin rumbo navegando por la horda, que más de hacia donde si la música transporta Es ra de bordillo, de calle sin respeto, sin nada en los bolsillos, solo un porro y un soneto Discreto y sencillo, pa' mi brillo no hay secreto, el corazón es mi estribillo, mi muleta, mi amuleto Ya, ya no soy tan tonto, tan santo ni tan lento, ahora por lo pronto solo canto lo que siento Disfruto del momento, me ahogo con el llanto, sé que la fama es viento y que el dinero no es pa' tanto Yo soy funambulista, dueño de la cuerda floja donde se esconden los sueños, vivo detrás de una hoja Escribo lo que vivo, fíjate en la paradoja, en mis venas tinta azul y en el folio sangre roja En el folio sangre roja En el folio sangre roja Es curso básico de poesía 2014 Juan Inaga Rapsus Clay Sarif el Increíble Tú sienta el verso Sangre roja 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 Me voy ya, cuando llegue llamaré, estoy tranquila mamá, me espera el low cost Me voy en Ryanair a currar fuera y no sé cuándo voy a volver Perdí el serie 3, el banco lo embargó, sin sueldo de albañil La piba me dejó como me veo así, no quiero delinquir Y prefiero emigrar para sobrevivir La política nunca me preocupó, nunca voté Siempre pensé que puedo cambiar yo con un papel Aparte del color de los que roban, apretaron tanto el nudo que la soga oga Y ahora me voy al norte, sufriré lo que otros han sufrido No sé si aguantaré lejos de mis amigos, yo soy de Cali o Lugo Nunca salí del barrio, no hubo ningún motivo Y es que fuera, el sol no brilla tan fuerte Mi tierra es tan hermosa, tengo tan mala suerte Aquí hay de todo para todos y no es suficiente Víctimas de un estado incompetente Tengo que emigrar como hace 30 años Vamos hacia atrás, todo esto es tan extraño Yo pienso, es imposible que me esté pasando a mí Pero es así, y comprendí que soy emigrante Tengo que ganarme el pan, ayer me viste Mañana no me verás, un pie delante Luego otro pie detrás Dejo mi casa, le pregunto dónde están los gobernantes Que maltratan al país y a sus votantes Tengo que irme de aquí, no hay quien aguante No hay opciones para mí, otro currante Otro número en el fin Y así, sin rumbo fijo, ven busca de algún trabajo No puedo tener un hijo, ven medio de este altibajo La miré a los ojos y le dije me voy lejos Mamá, mis números rojos exigen pedir consejos Al futuro, ese duro muro con cerraja Un futuro oscuro que me con desventaja Durmiendo en una caja de cartón hasta las cejas Con la baja ya no puedo seguir viviendo entre rejas Mamá, cabit baja, relaja, el teje maneje Y el haz de la baraja lo maneja algún hereje Yo sigo girando el eje, ven busca de algún cobijo ¿Dónde estará el tajo? Te juro es un acertijo ¿Quién me indujo? A esta dura vida ¿Quién me empujo? ¿Quién va a seguir el flujo? El gobierno es quien me introdujo Yo no quiero lujo, no quiero una alfombra roja No ser un dibujo perdido en alguna hoja Y en mi viaje, probé otros países sin pasaje Hasta que todo encaje, intenté aprender el lenguaje Me vestí con traje, te juro le eché coraje Y acabé de nuevo en la calle como un salvaje Paradoja, en la cuerda floja sin reflejos Con un agujero en mi tripa más grande que mi complejo Tuve que volver a mi país algo más viejo Mirarme de nuevo al espejo y comprender que soy emigrante Tengo que ganarme el pan, ayer me viste Mañana no me verás, un pie delante Luego otro pie detrás, dejo mi casa Te pregunto dónde están los gobernantes Que maltratan al país y a sus votantes Tengo que irme de aquí, no hay quien aguante No hay opciones para mí, otro currante Otro número en el CIS Así puse rumbo al sur, tras haber perdido el norte Porque solo al escribir puedo volar sin pasaporte La rima es mi consorte y la cortejo con mi corte Hasta que el resorte de mi pecho lo soporte Yo soy emigrante, pero también lo eres tú Lo es el viento, lo es el agua y lo es la luz Y qué más da el país donde uno nace La tierra donde se yace, lo que importa es lo que hace El corazón cuando late y late fuerte Y se hace un petate y sale en busca de su suerte Así de sencillo, la vida o la muerte Persigue tu brillo, chico, busca tu castillo y ten presente Que los países son tan solo nombres Las fronteras no separan a los hombres ¿De qué se esconden? ¿De qué se esconden? Si el mundo no es de nadie, pero es nuestro el horizonte Pon que soy un emigrante en los moteles Viajero del mundo sin pisado ni papeles Sin pasado ni futuro, solo tengo este presente Tan duro de ayer y la vida entre los dientes Vaya donde vaya me mantengo Miro y aprendo de todo lo que me pasa Vaya donde vaya no olvido de donde vengo Sé que donde tengo el corazón tengo mi casa Soy emigrante, tengo que ganarme el pan Ayer me viste, mañana no me verás Un pie delante, luego otro pie detrás Dejo mi casa, te pregunto dónde están los gobernantes Que maltratan al país y a sus votantes Tengo que irme de aquí, no hay quien aguante No hay opciones para mí, otro currante Otro número en el FIS No hay opciones para mí No hay opciones para yo No hay opciones para mí No hay opciones para yo Odeo Country Chancel, es su costa Pues la midde El mercado Ayer Y Odeo Country Odeo Country Odeo Country Odeo Country Lo que voy a decir Si, TVP, cursos básicos, siéntelo, 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 la rima como estilo de vida, que coño 24-7 cosa, nosotros 25-8, TVP, pombo caja, ya, ya, ya. Me marché con el eclipse en mi elipsis, estuve en el políaco entre aries y pistis, las mujeres son los bolos viviéndome sexy, yo vuelvo a piñón como la bici con las crisis, a joder a esos raperos de mierda y sus malas praxis, a romperles el culo a patadas en el hueso coxis, escucha esta mierda hasta que te revienta el proxy, pussy, dais vergüenza ajena tu y tu music, yo soy demasiado sick, para estas miserias es así, pero a veces la boca se vuelve goofy, no vale la pena o tal vez si, Venga primo, llega el classic, todo el mundo firme fuera del jacuzzi, escupiendo bullshit, falsos como un Gucci falso, con miradas de pez muerto, escupo sushi a los cusis, con disfraz de Luis Butón, no compares tu putón, de rapeo con mi Mori Cabellucci. Esos raperos son marionetas, esos raperos llevan careta, esos raperos no tienen garra porque vienen de macarra y solo son niños de teta. Esos raperos son marionetas, esos raperos llevan careta, esos raperos no tienen garra porque vienen de macarra y solo son niños de teta. Yo por aquí, sufriendo pasión como haría un fucky, 25-8 en la calle al igual que un paqui, cocino rap de panjack y pescápate como un maki. Yo, daddy, pídate fast like Kawasaki, flow, make it, pídate un teki, freaky flow, take it, si dobles como jacky con masca hay que doctor check it. Salí felín creíble con el swan y con el rap sus clay, cuida con las aguas del tsunami, mami, a mi me gusta el flow, nací pa' ser MC, sudo la cami en el show, yo nunca perdí la fe. Lo que ves es lo que soy, lo que soy es lo que sé, y no convertirme en una imagen como la del Che. No cuestiones mi caché, ni cuestiones mi ideología, no se estudian hasta libros de filosofía, curso básico de poesía, no compares tu linterna a mi faro de alejandría. Esos raperos no tienen flow, no, esos raperos no lo hacen low, bro, esos raperos lo odian todo porque escriben con la mano lo que borran con el colo, bro. Esos raperos no tienen flow, no, esos raperos no lo hacen low, bro, esos raperos lo odian todo porque escriben con la mano lo que borran con el colo. Nosotros construimos catedrales, todos firmes que llegan los generales, besos pesados en el micro y su virtud, atrayendo a los MCs como polillas a la luz y es rap. Como argumento, lírico armamento, poniendo fin al fin a mi confinamiento en un plis, dibujando nubes de humo gris, puliendo en sus como halles, mirad, cuidad lo que decís en mis. Vis a vis con las musas lo complico, luego ciego como un piojo cojo y prendo fuego al micro. Con los ojos rojos y el esfuerzo de un atleta, si subo al escenario es pa' sudar la camiseta y suena. Juan y Rapsus, salife en la cocina, traemos el sabor, el color, la disciplina, la fina rima que brilla en la retina. No compares tu botele a nuestra capilla si es tibia. Esos raperos no siguen su dream, no. Esos raperos solo son bling-bring, yo. Esos raperos no hablan de nada, pero lo critican todo en internet, nunca a la cara. Y dicen, oh, esos raperos solo hablan de chill, yo. Esos raperos no tienen skills, yo. Esos raperos no hablan a la cara, porque viven una vida en la que nunca faltó ni nada. Yo, curso básico de poesía, misantropía. Rapsus Cleo. Ya me perdí en el laberinto, el lápiz con el que pinto. Ya no disfruto conmigo por ser distinto. Sigo el instinto y lo mismo que me derruma es lo que me hace levantarme. Me llevo este alma a la tumba. Vivo de noche entre versos y en la penumbra. En donde abundan inmersos mares fecundan. Cuando la luna deslumbra como acostumbra. Cuando se inundan las grietas del alma negra y profunda. A veces solo soy feliz cuando subo a un escenario. Cuando beso a una mujer o cuando escribo de a diario. Mientras pasan los días del calendario. Y las arrugas de este corazón, marchitas de calvario. Viven entre canciones del color del agua turbia. Caen mis ilusiones al suelo como la lluvia. Cuando diluvia en mi interior ya anda cansado. Este pirata naufragando los mares de tu pecado. Decapitado y negro como alquitrán. Yo solo soy el capitán de este corazón oxidado. Ya quemé mis sueños enfermos sobre la hoguera. Detalles pequeños, peldaños de la escalera. Caen al suelo del abismo, el cinismo de la esfera. Yo solo sé ser yo mismo, ni tan siquiera. Duermo en las sábanas del verso entre la sombra. Vi tengo una alfombra roja en el cielo porque me honra. Vivo en la ceniz, muero en la llave. Cuando los sueños escapan por la ventana. Cuando el licor de tus labios muere en mi cama. Y muero cada noche pa' resucitar en la mañana. Por ser mi sueño y rebelde desde pequeño. Dolido por esta vida, cansado de fruncir el ceño. Sigo siendo el mismo niño sin picardía. Que sangra gotas de amor y que llora melancolía. Y así vivo de noche, de noche, de día. Entre los puños cerrados de la utopía. El autoguía del verso y melancolía. Melancolía en la autonomía del hueso de la armonía. Vivo entre cenizas, licores y fantasía. Entre licores, cenizas y poesía. Lloro en el texto el pan nuestro de cada día. Y aquel tiempo es mi maestro. La luna siempre me ría. Salgo a la ruta en las madrugadas. Cuando no hay nadie en la calle respiro polvo de hadas. Cuando solo hay gatos rebuscando en la basura. Cuando los poetas recitan pura locura dura. Cuando el cielo está triste llorando sangre. Porque la luna no quiere morir por nadie. Cuando la libertad muere en el aire. Cuando la sola soledad pasó al baile. Me encontré un corazón enterrado justo a la orilla de la playa. Era el mío muerto en la batalla. Soy el mismo vaya donde vaya. Porque haciendo nudismo verbal vaya. No hay quien me calla ya. Yo suelo dar calor con mi brasero. Buscando la calma después de vivir el aguacero. Tengo fuego en el alma y el karma en el cenicero. Cenizas en la escritura. Dulzura en mi lapicero. Y yo me quedo en el cielo de tu mirada. Entre tus noches de astillas y madrugadas. Entre tu boca tan loca y enamorada. En la habitación del corazón más olvidada. Y yo me quedo en el rincón de lo olvidado. A envenenarme del seno de tu pecado. En el santuario de tus labios. En la catedral de tus besos como escenario. Porque vivo de noche como de día. Entre las sombras del árbol de alegoría. En la autogía del verso y melancolía. Entre los pesos pesados de la osadía. Entre cenizas, licores y fantasía. Entre licores, cenizas y poesía. Entre los restos funestos de melodía. Y aquel tiempo es mi maestro. La luna, mi picardía. Así es. Conozco la teoría. Pero la práctica es algo más que poesía. Yo vivo la vida de un bluesman. Así que mejor que no me juzguen. Ratsus Clay. Curso básico. Hago letras pa' llorar. Y pa' que lloren. Ahí mismito. Desde arriba a la derecha del abdomen. Dicen que el mentidoso duerme tranquilo. La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño. Dicen. La venganza. Es el juicio de los gustos. La esperanza. Dicen. Que el mentiroso duerme tranquilo. La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño. Dicen. No hay consuelo. Las mujeres como tú no van al cielo. Dicen. Los que dicen ser muy sabios. Que no hay veneno más grande que el de tus labios. Dicen. No le tengas miedo a nada. Y son esclavos asustados a una libertad soñada. Dicen. Dicen los que saben de la vida. Cuenta. Que eran felices yendo en dirección prohibida. ¿Qué? No existe nada. Ya nada cura esta herida. Y donde anida el corazón es donde ya nada se olvida. Mira. Yo les digo que no sé fingir mis miedos. Que no he sido capaz de tocar cielo con mis dedos. Jamás. Que solo soy un loco que recita. Y que guardo este corazón de hierro bajo una cajeta. Les. Les digo a los que dicen ser tan fuertes. Que la vida es un paseo ante las sombras de la muerte. Y que. Yo sigo siendo ese vagabundo. Incapaz de hacer feliz a lo que más quiere en el mundo. Dicen. El mentiroso duerme tranquilo. La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño. Dicen. La venganza. Es el cultio de los gustos. La esperanza. Dicen. Que el mentiroso duerme tranquilo. La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño. Dicen. Sin embargo. El camino del hombre es el dulce sabor amargo. Dicen. Quédate en casa. Que ahí fuera diluvio. Yo digo nena bailemos bajo la lluvia. Yo digo ponte guapa y súbete a mi barco. Que hoy vamos a pescar a la luna sobre los charcos. Dicen. Para soñar pide permiso. Yo digo hermano inventemos un paraíso. Yo digo sé feliz entre la marabunta. Busca dentro de ti la respuesta a tus preguntas. Dicen. Se te está escapando el tren. Y no ven que lo que veo es que no creo en lo que creen. No me importa si no entienden de qué hablo. Aprendí que el hombre bueno no le tiene miedo al diablo. Dicen. No hagas preguntas al espejo. Búscate un trabajo y hazte viejo. Dicen que lo fácil es complejo. Y buscan un atajo para el alma sin saber que está debajo del pellejo. Dicen que el mentiroso duerme tranquilo. La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño. Dicen. La venganza. Es el juicio de los gustos. La esperanza. Dicen. Que el mentiroso duerme tranquilo. La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño. Dicen. La venganza. Es el juicio de los justos, las verán Dicen, las desgracias no vienen solas Crecen rojas de sangre como amapolas Las flores del odio en campos de refugiados Donde el dólar sobrevive mientras mueren los estados Pregúntate quién nos controla Esclavos del yen, del euro, de las tiendas de todo el cien Pregúntate qué significa comprar lo que no necesitas Y no puedes pagar Pregúntate qué implica Y a quién hace rico con tu pobreza y tu vida De mano de obra barata, con tu cabeza Centrada en comprar y no en crear Formas de vida alternativas para escapar de la presa De un sistema que sirve a los intereses de una minoría Es difícil no caer en la misantropía Mientras miro alrededor donde una vida mejor es ganar la lotería Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen, la venganza es el juicio de los justos, la esperanza Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Me dicen lo que si es las flores de la patria Del deseo del jardín de los dolores Yo lo supe desde niño Que mi destino sería un destino literario Y eso me fue indicado De un modo tarde Yo no me comodo indicar las cosas Que se ven por sentadas Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario Subtitulado por Marielle Gracias por ver el video.